Ya tenemos a la vuelta de la esquina Cyberpunk 2077 Y para introduciros en su mundo, su lore, sus mecánicas He pensado en 5 cosas importantes que tienes que saber antes de jugarlo De manera que ahí vamos A ver, sé que puede sonar a top Pero no es un top Las 5 cosas son igual de importantes De manera que el orden no tiene absolutamente nada que ver ¿Vale? Cosa importante que tienes que saber antes de jugar Cyberpunk 2077 Número 1 El juego aparte de tener centenares de hilos argumentales Se centra en que el protagonista al cual encarnaremos Está buscando un chip para ser inmortal Bueno, le está buscando él y más gente Pero nosotros nos centraremos en él Cosa importante que tienes que saber antes de jugar el Cyberpunk 2077 Número 2 El mapeado del juego estará distribuido en distritos Más concretamente en 6 en el centro Lo que vendría siendo la ciudad Y un séptimo que rodeará a estos 6 Este séptimo es en plan, pues La gente que vive fuera de la ciudad Los que son más paletillos ¿Vale? Número 3 Sí, es que ya me he cansado de decir Cosas que tienes que saber en el segundo Me he cansado ya Pues, número 3 A medida que avancemos en el título Desbloquearemos mejoras para nuestro cuerpo Pero no me refiero a habilidades Sino a mejoras físicas Estas se verán reflejadas en diferentes implantes Que deberemos ir desbloqueando Y pagando si queremos disfrutar de los mismos Lógicamente, aparte de esto también estarán las habilidades Con su clásico árbol de habilidades Entre otras mejoras para las armas Entre otros Muchos otros más Tranquilos Que por subir cosas no va a ser Número 4 Según unas elecciones que se nos presentarán Al principio del título El comienzo y parte de la aventura Cambiará drásticamente Estas elecciones, entre otras Es la elección de nuestra procedencia Y qué clase seremos Que serán Nomad, Street Kid y Corpo Corpo seremos en plan un mafias Con todos los lujos de la hostia Armas, entre otros Nomad serían los del séptimo distrito Que os he comentado antes Que están alrededor de la ciudad Y Street Kid sería en los barrios bajos Un niga de toda la vida Un flowero Número 5 Respecto a las armas Habrán varias clases entre ellas Estarán las Power Weapon Que estas más que nada serían las de la vida real También estarán las Tick Weapons Que usarían pulsos electromagnéticos Y por último Las Smart Weapon Que usan tecnología para guiar las balas Hacia puntos vitales de los enemigos Mola, eh Y bien, si queréis más contenido de Cyberpunk Más curiosidades Más cosas que saber antes de que salga el título Dejádmelo en comentarios Y dejaros un buen like Pa' que yo sepa que os mola este contenido Si os ha molado el vídeo Suscribiros Que seréis bienvenidos Como siempre Un saludo de tu amigo vecino Yarmense Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Caracolinia Patapao manneca Nega ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.